Ay, pelón, esta se llama la mal sentadota, una que se crea iba mucho, se crea la mamá de los pollitos, ella decía de que los hay, los hay, el trabajo es dar con ellos, pero le falló el tiro. Tú ya te crees, mamá de los pollitos, si te crees, pastel con mermelada, sin saber que amor es de tu clase, yo sí sé, los mando hasta Chihuahua. Ay, vieja, álgame, Dios te creen, muy chicha, no llega ni agua de calabaza. Yo sin saber, te eras mujer paseada, te adoré, con todo el cuerpo y alma te paseé, gastando mi fierrada por beso, y pa' mí que tú no vales nada. Engañosa, llegaste del rancho y te poliaba los cachetes con papel de china colorado, descubriste que había vilén, y dijiste aquí le hago, ella anda una bola de güeyes como mosquero, te salió el tiro por la culata acá con Miguel, además habladora, no te callas ni con polvorones. Cuando te vi, te vi muy mal sentada, y pensé que era tu minifalda, sin saber que estaba equivocado, porque tú, tú ya sabías tu maña. La traigas escondida, en el brasier, como en el rancho que se meten las monedas, ahí metiste mi secreto sin grasa. Ah, 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 ah. Hi, ja, 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 por qué te he de rogar, hi, ja, 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 tú me haces carcajear. Ja, 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 oh, oh, permíteme que me carcajea aunque se me encuerece el belfo. Hi, ja, 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 mejor que lárgate ya, mujeres de tu clase las mando yo a volar. Cuando te vi, te vi muy mal sentada Y pensé que era tu mini falda Si no usabas nada Y sin saber que estaba equivocado Porque tú, tú ya sabías tu maña Y ja, 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 ¿por qué te de rogar? Y ja, 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 tú me haces carcajear Y ja, 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 mejor lárgate ya Muchachas de tu clase Las mando yo a volar Adiós vieja